3, 2, 1, familia, arrancó este que es tu espacio, el Giroscopy O. Y hoy, 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 vamos a hablar de un mega y ultra super tema. Oye, ¿cómo se llama? Estoy siendo sal y luz del mundo, no, en mi entorno. Estoy siendo sal y luz en mi entorno. Así que no te muevas que empezó este tu espacio, el Giroscopy O. ¡Familia! ¡Arrancó! ¡Arrancó! ¡Qué bien, qué bien! En un latín que ustedes van a entender por qué los aplausos de hoy son con poder. Ustedes verán. ¡Familia! Bienvenidos a este su espacio, el Giroscopio. Y como siempre, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, venimos con temas de crecimiento en la fe para ser mejores cristianos en Cristo. ¡Ey! Porque somos cristianos en Cristo. ¡Amén! Entonces, para esto, Dios ha permitido que hoy nos acompañe nuestro gran amigo y hermano, José Mezquita. Hermano, bienvenido, bienvenido, bienvenido a esto, lo que es tu casa, aquí en La Capilla con Antena Televida, el canal de la familia. Hermano, José Mezquita, ¿quién eres tú? Bueno, yo soy un hijo de Dios. Y no me falla ahí. Pecador. Te meto al medio, sigue, va bien, sigue, va bien. Pecador, pero amado por Dios. No hay que hablar. No hay que hablar más. No hay que hablar. José Mezquita, una persona que Dios ha permitido que dirija algunos espacios para su gloria, que dirija algunos espacios para que el nombre de Jesús se vea, no tú. ¿Eres coordinador sonal? Bueno, fui coordinador sonal de Villaduarte Las Américas, de la zona pastoral. Soy ahora coordinador de la Vicaría Episcopal de Santo Domingo Oeste. Ah, pero yo soy de esa zona. Tú eres de nosotros. Cosa de la vida. Pero de la zona oriental sur. Oriental sur, así es. Y estamos ahí para animar y acompañar más que todo a los hermanos que sirven y dan el todo por una acción de la iglesia que es en la pastoral juvenil. Y ahí estamos. Amén, amén, José. Tengo mucho tiempo compartiendo, conociéndote, viendo cómo Dios enciende esa llama de amor por el servicio. O sea, tengo mucho tiempo conociéndote, viéndote, dejándote utilizar por Dios. Así que bueno, de verdad. Dios te permite esta posición y es un compromiso más para seguir dando más. Yo tomo lo que dice San Pablo. Yo soy un siervo inútil que hago lo que tengo que hacer. Amén, amén, así es. Punto. José Mezquita, hoy vas a compartir con nosotros este tema. Estoy siendo sal y luz en mi entorno, en mi barrio, en la universidad, en mi casa, donde trabajo. ¿Qué es lo que? Háblame de eso. Bueno, ser sal y luz en el mundo, tenemos que primero... Vamos a ponerlo chiquito en el barrio, en el barrio, en tu casa, en la familia. En mi metro cuadrado. Vamos allá, exacto. Ser sal y luz primero hay que aprender a cocinar. Bien. Y que no se vaya la luz. Bien. Si tú sabes cocinar, tú sabes lo que es sal. Bien. Y si no se va la luz en tu casa o en tu sector, tú sabes lo que es luz o alumbrar. Eso dicen algunos. Pero en este caso es muy diferente. Muy bien. Cuando es sal, tenemos que la sal, para poder entender lo que vamos a leer en breve, la palabra de Dios. Cuando es sal, la sal es que da sabor. Claro. Arroz. Nadie se come un arroz desabrido. Si no le echas sal. No es un arrocito blanco. No es un arrocito blanco. Si tú comes pescado, si no le echas tu salsita, tu sal, tampoco. Porque es difícil tú comerte algo desabrido. Hay problemas. O sea, antes de que tú empieces a desarrollarte, nosotros tenemos un pequeñito video por ahí. Entonces, veamos qué trae este video para el desarrollo del tema. En México, hay millones de católicos. En el mundo, muchos más. Todos dicen creer en Dios. Todos parecen tener fe. Sin embargo, ¿cuántos se han olvidado de Cristo? ¿Cuántos se confiesan frecuentemente? ¿Cuántos comulgan? ¿Cuántos rezan en las mañanas? ¿Cuántos en las noches? ¿Cuántos no se casan? ¿Cuántos se divorcian? ¿Cuántos se han alejado de la misericordia de Dios? ¿Cuántos no la conocen? Verdaderamente, parece que nuestra fe vende de un hilo. Pero aún no está extinta. Ha llegado el momento de recordar que tenemos una responsabilidad muy grande. Somos apóstoles. Porque aunque parezca temo en tu luz, esta puede generar una ola de cambio. Porque si todos experimentaran el amor misericordioso de Cristo, si descubrieran la belleza y la bondad de Dios, nuestra luz sería auténtica portadora de esperanza. La esperanza que nos hace fuertes en los momentos de mayor dificultad. Y entre tantos millones, solo es necesario que uno se atreva. Óyeme, óyeme, óyeme. José Mexita, ¿qué definición más concreta de lo que estamos hablando? Mira cómo decía el video. En México hay millones de católicos. Pero en el mundo hay muchos más. Entonces, enseñaba a muchas personas con una luz encendida. Hasta que el hombre empezó a decir, pero están los que no se confiesan. Están los que no se quieren casar por la iglesia. Están los que se están divorciando. Y cada una de esas luces iba apagándose, José. ¿Cómo nosotros vamos viendo nuestra maravillosa sociedad dejando de ser luz, dejando de ser sal? Cuando nosotros ya nos volvemos desabridos, en el dominicano, cuando nos volvemos desabridos, cuando viene la amargura, viene el desánimo, la desesperanza, tú dejas de ser sal, tú dejas de darle sabor a ese ambiente donde estás. Cuando tú te acercas a tu casa, llegas de tu trabajo y no le das un cariño a tu mamá, a tus hermanos, a tu vecino, tú dejas de ser sal. ¿Por qué? Porque ya tú no estás dando sabor a ese entorno. Entonces, de eso te hablaba ahorita, cuando tú ingieres un alimento y lo ves que no tiene esa sal, que no tiene ese gusto, tú lo desechas. Igual que la luz. Cuando no tenemos luz en nuestro entorno, no podemos alumbrar. Entonces, no vamos a ver con claridad lo que nosotros queremos ver. Ahora, cuando tú tienes luz, tú ves con claridad los caminos, hacia tu objetivo, hacia donde quieres ir. Sí, pero te estás enfocando en mí y los demás. O sea, si yo soy luz, los demás pueden ver todo eso que tú estás diciendo. Ahora, ahí voy. Vamos allá, vamos allá. Entonces, al saber que somos, que queremos, que tenemos esa luz para poder ver ese camino, podemos alumbrar a los demás, pero así también, tú tienes que recibir esa luz para que te pueda alumbrar, para que te pueda también acompañar en ese alumbrar. Genial. Porque es como bien tú ponías en el video, si todos tenemos luz, todos podemos cambiar el mundo, podemos cambiar nuestro entorno, nuestro barrio, nuestro sector, nuestro hogar. Ahora, si somos una sola luz, se nos va a ir un poco difícil. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Antes, después de las, de la, sal pierde su sabor, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada, más que para tirarla afuera y pisotearla por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse en una ciudad situada encima de un monte. Tampoco se enciende una lámpara y la pone debajo de un salerín, de un selerín, sino sobre un candelero, porque debe de alumbrar a todos en la casa. Brilla así la luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Qué nos dice el Señor? Sencillamente, tenemos que ser sal, dar sabor, pero también tenemos que ser luz. Pero en nuestro entorno, los discípulos todavía no se les ha enviado hacia su misión. Exacto. Todavía no se les ha enviado. El Señor está consciente que está rodeado de pecadores, de gente que es rechazada, excluida. Así es muchas personas que hoy se sienten rechazadas y excluidas, pero pueden ser la sal del mundo. Sí, pero esas personas se sienten así, pero yo como cristiano soy quien debo aceptarles a ellos, así como lo hizo Jesús. Tú mismo lo estás diciendo. O sea, el Señor estuvo rodeado de personas que eran pecadores, ladrones, o sea, de todo. O sea, así mismo debo estar yo en medio de esas personas, pero siendo luz, para poder iluminarles a ellos, para que ellos sepan por dónde caminar. El Señor sabía las condiciones de con quiénes estabas, o sea, quiénes eran ellos. Es así. Y Él le dice bien claro, después de las bienaventuranzas, ustedes, nosotros, tienen que ser sal. Olvídense de los demás, olvídense de esos prejuicios, de esos... Sean el sabor en el momento. El cristiano debe de estar con los dientes afuera todo el tiempo, porque es de esta manera que nosotros somos el sabor del coro, el sabor del compartir en el barrio, en la iglesia. Cuando tenemos ese Cristo dentro de nuestro corazón, esa alegría debe de notarse. Conchale, ese muchachito es sal. Él tiene el sabor, el saborcito a Cristo. Llegan a las comunidades personas que uno no sabe de dónde vienen. Sí, ya sí. Son personas que, seguro, en el barrio, en la comunidad, son personas que son tachadas por algo que hizo en el pasado. Pero el Señor, el Señor, que es el único que puede convertir a las personas con su amor, le da ese amor, esa segunda oportunidad. Y vienen a ser la sal de esa comunidad. Es así. La sal de la luz. Es así, José Mengita. Ahora, José, vamos a platar en este asunto. Tú me estás hablando de que Jesús es quien cambia a las personas, de que Jesucristo es quien le da el amor. ¿Verdad? Ahora vamos a platar en este asunto. ¿Cómo ellos pueden ver a Jesús? ¿Cómo nosotros podemos ser sal en el entorno? ¿Cómo nosotros podemos ser luz en nuestro entorno? Ayúdame que yo no sé ser luz. Ayúdame que yo no sé ser sal. Dame la luz ahí. Es sencillo. Vamos allá. Hablamos ahorita de que tenemos que dar ese sabor. Yo puedo ser luz cuando transmito esperanza. Genial. Yo puedo ser luz cuando doy un consejo. Genial. Yo puedo ser luz cuando doy un testimonio verdadero. Yo puedo ser luz cuando hago la caridad con genuidad. Una caridad que viene de Dios. Yo puedo ser sal cuando animo, cuando transmito alegría. Donde yo sé que hay una comunidad, un ejemplo, aquí hay muchas comunidades que pueden ser comunidades cristianas como no, que hay un ambiente de conflicto y uno lo sabe. Va a decir, yo lo sé, yo voy ahí, yo sé que ese ambiente de conflicto, pero el Señor te puso ahí para que tú rompas ese ambiente y lleves alegría, lleves esperanza y la gente lo nota inmediatamente. Familia, 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 familia. Jesús te puso en ese lugar así como dice José Mésquita para que rompas las barreras pero con la alegría, con el amor, con la dulzura, llevando paz y así mismo, así mismo, nosotros vamos a romper esa barrera yendo a una pausa. No te muevas que seguimos en este espacio el giroscopio de cómo ser sal y luz en nuestro entorno. No te muevas, venimos ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!